Oh cabros cagaron Me cagaron de toda nada ¿Quién es? Me salte el... Me salte el Zevelin Hermano que va a pasar ahi Vamos pal Diego El Nacho va a ganar hermano, esta atras de ustedes Esta con una moto Ya yo voy a apostar por Por Nikomapu Yo tambien voy a apostar por Nikomapu Ya yo tambien voy a apostar por Nikomapu Nikomapu, mil pesos voy a apostarle Y 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